¿Qué es la oposición a la que tú haces referencia? Pero colgó la toalla y mandó a la gente a hacer bailoterapia. O sea, una falta de seriedad, una falta de compromiso histórico. Esta es una oposición que se ha beneficiado del régimen. Entonces yo no dudo en llamarlos a todos ellos colaboracionistas porque gracias a ellos el régimen se ha mantenido. ¿Por qué? Porque ellos han vendido una ilusión. ¿Qué es lo que ha debido ocurrir? Lo que ha debido ocurrir es que desde un principio, desde el año 99, hemos debido enfrentar una pelea en primer lugar para rechazar la constitución chavista de ese año, que es una constitución que se aprobó en fraude a la constitución anterior. Es ilegal. Es absolutamente, en base al régimen político anterior, es una constitución que es inconstitucional. No se podía aceptar, lamentablemente, la traición de la Corte Suprema de Justicia. Y todavía hay algunas personas que todavía insisten en participar en la política como que si hay que olvidar el papel nefasto que jugaron en ese momento. Entonces, esa manera de hacer política partiendo del reconocimiento de una constitución que son las reglas de juego diseñadas a la medida del chavismo es lo que nos ha llevado al fracaso. Por eso es que, para mí, a la hora de establecer quién es oposición y quién es régimen chavista en Venezuela es, la pregunta fundamental es, ¿quiénes apoyan la constitución chavista en 99? Si ahí está, por ejemplo, María Corina, Leopoldo López, Capriles, bueno, ellos son parte de ese régimen político. Y, lamentablemente, ellos han venido promoviendo soluciones que no son soluciones. Eso se traduce en qué? En más sufrimiento, en más agonía para los venezolanos, porque el problema de este tipo de estafa política es que la víctima, que somos los venezolanos, queremos creer en que hay una solución inmediata. Ya. Y esa solución, entonces, ese deseo, esa desesperación en la que estamos nos hace víctimas. O sea, queremos ser estafados. Es quizás el argumento que quiero presentar hoy. Queremos ser estafados. Entonces, cuando se presenta gente como Guaidó, como Leopoldo López, pensamos que esto es una solución mágica de marketing, de carisma. Ahora Leopoldo ha llegado ya a la desvergüenza, por ejemplo, de recorrer el mundo y decir que la única solución para Venezuela es hacer un co-gobierno con el chavismo. ¿Cómo puede Leopoldo López argumentar que la solución de Venezuela? No, no, no. Hay que sacar a Maduro. El problema es Maduro. No, Leopoldo López, estás equivocado. O sea, ¿qué de intereses? El problema no es Maduro. Estás equivocado. El problema es el chavismo. El chavismo es una estructura, es una mafia política, militar, financiera. Eso que nos estás vendiendo, Leopoldo López, es un engaño, es una estafa. Es porque tú quieres coronarte presidente y estás dispuesto a heredar el Estado chavista. Por eso es que nosotros atacamos con esa vehemencia estos intentos de la falsa oposición. Esto que hicieron hace unos días de la consulta, la gente de alguna manera ha ido tomando conciencia, porque ¿cuántas veces se puede engañar a la gente? ¿Cuántas veces? O sea, digamos la desvergüenza de estos falsos opositores llega al extremo que ni Leopoldo López, ni Juan Guaidó, ninguno de ellos pudieron explicar cuál es la diferencia entre esta consulta y la del 2017. O sea, ¿por qué las del 2017? O sea, ¿cómo eso quedó ahí? O sea, se hizo porque eso es lo que ellos hacen, es un engaño. Eso quedó en el aire, no llegó a ninguna parte, ahora se hace otra consulta simplemente para ellos darse una justificación. Entonces, bueno, hay otras cosas más de fondo, ¿no? Concretas. O sea, no vamos a pensar que ellos son ingenuos, que ellos son, digamos, personas que no entienden. Ellos entienden la política. Ellos llegaron a la conclusión de que es muy difícil salir del chavismo por esta vía y la única manera para ellos seguir activos en la política es acoplarse, aparearse al chavismo.